Manito, vos se podes Gracias Cocodrilo, cocodrilo andando Absórbeme, tu s**o El salmón canta, el salmón cantante canta en todas partes Que wea, me están tirando bombitas de agua AAAAAA ¿Ya calificó a alguien? What the f**k NOOOO Échete esto Para, para, para Yes, sir Buena gente de YouTube, ¿cómo están? Bueno, ahí ya es de tu opción No, puedo creer Que de volar no tenga el poder Ni los cielos cruzar Como un ave volar Y volar ¡Sí! ¡NOOOO! ¡Cópido! ¡Culeado! ¡Por ese maldito error! Pero es que acaban Solo me deslizaría y me moriría con un otro compañero ¡Bruh! Se les cerró en todos los chicos, güeyen ¡Oh, reculeado! El que no salta es gay El que no salta es gay No salto es gay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!